Música What's up amigos de Youtube como se encuentran en el dia de hoy Espero que esten muy pero muy bien porque voy a retomar una seccion que tenia hace rato Hace tiempo y que no la hago De ahora en adelante voy a estar grabando partidas ranked Las que vamos a analizar vale Ya sea con suscriptores, ya sea solo, ya sea 5 contra 5 Y vamos a estar hablando de la partida, espero la disfruten Y también para decirles que voy a traer Heroes of Storm y Smy Claro que si vamos a traer otros MOBAs para ampliar un poquito mas el contenido del canal Pero bueno vamos ahorita a esta partida, espero la disfruten y vamos a analizarla Bueno aquí esta partida empezó muy 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 movida Como pudieron observar el Blitzcrank se confio y basicamente regalo a la Tistana Es un error muy 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 frecuente el irnos solo al principio de la partida Hay que tener muchísimo cuidado y procurar no cometer estos errores Si vamos a hacer un invade que sean por lo menos 3 Así por lo menos hacemos una mague y nos vamos a mantener seguros Pero procuremos no regalar esa First Blood Bueno siempre procuremos nunca confiarnos Aquí tuve demasiada suerte La vi, me hizo un gang, estuvo bastante bien Jodimos al Azir, sin embargo aquí me salvo yo literalmente a un hit de un minion El Azir tranquilamente pudo haber flashado y darme ese hit que me hacía falta Para haberme matado en línea Entonces por favor no nos confiemos Si estamos muy bajitos lo mejor que podemos hacer es volver a base Bueno esta jugada Un poquito Yo creo que nos pasa mucho a todos Que queremos la kill Vale Pero tenemos que controlarnos Estuvo a punto de morir La Tristana estuvo muy cerca de la muerte Se lanza con toda la vi Quedan los 3 muy pero muy expuestos Tristana tenía el heal Aquí no hay un intercambio muy fuerte Al final creo que muere uno de nuestro equipo No estoy seguro Pero si logramos O sea si somos ahí 3 Podemos tumbar esa torre rápido Tomemos objetivos Dejemos el hambre Ahí fácilmente pudieron haber muerto los 3 Al final creo que muere La Vayne O la Morgana Todavía no La verdad no estoy muy seguro Pero por lo mismo Por el hambre Como pueden observar Efectivamente murió la Vayne O sea hasta que no murió alguno No quedaron felices Entonces mucho ojo con eso Tenemos objetivos Objetivos Y yo sé que a veces nos cuesta Pero es mejor llevarnos las torres Bueno aquí va a estar la lucha Por el primer dragón La V lo estaba pindeando Estaba pindeando que quizás lo estaban haciendo Pero no estábamos 100% seguros Cuando sabemos con certeza Que están haciendo dragón o varón Es mejor escribir Para eso está el chat Aquí no tenía el ulti Todavía no tenía el ulti Estuve muy 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 cerca de tenerlo Me tocó flashar para llevarme la kill Pero no salió a cuentas Vale no salió a cuentas Porque hicieron dragón Aparte de eso se llevaron unas kills Me tocó gastar flash Para poder por lo menos llevarme una kill Pero es para recordarles Que por favor tenemos el chat Si sabemos que están haciendo dragón Escribamos dragón Están haciendo dragón Entonces ya el equipo se como que va más Si vale está más pendiente Que si solamente mandamos un ping A la carga A la carga No podrás esconderte Ha vuelto un enemigo No podrás esconderte El error tan grave Que comete la morgana Cuando va a gankear La vi O sea por favor Como se va a regalar De esa manera Básicamente regaló ahí La team fight Esa pequeña team fight Que hubo Y fueron 3 kills Super easy Para el equipo enemigo Ok Si vamos a hacer un baiteo Que sea posiblemente El que más tenga vida O por lo menos Si tenemos poca vida Mejor esperemos a que entre el jungla O el que nos vaya a gankear No cometamos ese error Además es una tristana Ya con tan solo que se lleve Una asistencia Puede saltar E irse muy fácilmente Entonces por favor No cometan ese error tan grande Bueno Aquí más y más errores bronce Aquí el blitzkran Está intentando hacer un grab Que lo logra Logra salvarse la vi Y se devuelve No se a que O sea Es mi pregunta A que carajo Se devuelve la vi En ese momento Porque Ya se había salvado Ya se había salvado Y lo que tenemos que hacer En ese momento Es defender la torre Ok Entonces mucho ojito Con eso Por favor Dejen el hambre Dejen el fucking hambre Bueno Aquí les voy a mostrar Esta team fight Que tuvimos Por el dragón Que hubiera salido mejor Hubiera salido muchísimo mejor Pero bueno No fue así Si eres tristana Intenta entrar O sea Intenta evitar Entrar con el salto Porque Lo más posible Es que mueras Es una de las grandes Ventajas que tiene tristana Aquí tenemos Aquí tenemos a la tristana Que se creía jungla Lógicamente Le doy una paliza No te confíes Porque es un talón Si fuera un set Pasaría casi Que lo mismo O si fuera un yashua Me devolví a ayudar Me devolví a ayudar Pensé que podíamos ganar ahí Lo que yo tenía que hacer Yo tenía flash Yo podía utilizar el flash Hacia el arbusto de abajo Y haberme salvado Pero vean esta Saben lo que hizo aquí Aparte de gastar el heal No mató al nautilus No lo mató Y posteriormente Va a morir Por eso es que O sea Por eso es el título De este video Por favor No utilicen A Vayne O sea Vayne es un campeón Demasiado complejo Como de ADC Tienen que tener Muchísima Muchísima práctica Hay muchísimos Mejores ADCs En este momento O sea Son muchísimo más fáciles Y nos van a A elevar el win rate Eh De nuestras partidas Eh Aquí yo insulto Incluso yo insulto A la Vayne O sea No me gusta flamear Pero es que Me da muchísimo Mal genio Eh Vean lo que hace esta Vayne O sea ¿Qué es esta mierda? O sea ¿Qué es esta mierda? ¿Eso es un ADC? Esto es un troleo Esto es un troleo Gigante Por favor Eso se llama Trolear Por favor Utilicen Lucian Utilicen Tristana Utilicen Caitlyn O sea Hay muchísimos Mejores ADCs En el momento Vayne Que requiere Muchísima Muchísima práctica Después Después dicen ¿Por qué carajos No subo de liga? Pues porque ustedes mismos No se ayudan Aquí Me lanzo directamente Por la Tristaniza Que creo que se me va a salvar Efectivamente Hubiera sido una buena Teamfight Si estamos 5 contra 5 Pero resulta Que aquí Básicamente Nos cogieron 4 contra 5 Así de easy Por eso fue que Nos mataron Ahí tenemos A la Vayne En la parte de abajo Del mapa Eh Sencillamente Sencillamente Se la pasó Sola Se llevó La First Blood Pero de nada Le sirve a una Vayne Llevarse la First Blood Si no llega El Lead Game Ya que Vayne Es un campeón Demasiado Del Lead Game Depende muchísimo Del Lead Game Eh Ya que no tiene Muchísimo escape Requiere muchísima habilidad Y hay que hacerle Muchísimo Muchísimo Pel Por eso es que Vayne Serviría muchísimo Es un muy buena Dese Pero si estamos Jugando en un equipo 5 vs 5 Ahí serviría muchísimo Donde le podemos hacer Muchísimo Muchísimo Pel A una Vayne Pero mientras tanto Vayne Es un campeón Muy complicado Para solo Q Es mejor Que la util En solo Q Utilizar Campeones Que están En el meta Incluso Koumau 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 Tiene cero movilidad Pero es que Tiene un rango Y un daño Muy 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 elevado Muy elevado Entonces No sé No entiendo Me da muchísimo Mal genio Cuando escogen Una Vayne Precisamente Por eso Porque es muy fácil Muy fácil Conterearla En solo Q Por favor Entiéndame En solo Q Ya en 5 vs 5 O si estamos 3 en el equipo Ya es algo Muy 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 Diferente Pero en solo Q Por favor No escojan A Vayne Es muy complicado Es un campeón Muy complicado Hay opciones Muchísimo más sencillas Con la que Podemos ayudar A nuestro equipo Bueno Si somos ADC's Y hay un asesino En el otro equipo Por favor No nos lancemos Como si fuéramos Tanques Aquí Y a pesar A pesar A pesar De que la Tristana Llevaba ventaja Llevaba ventaja En oro Porque iban ganando Eh O sea Si quiere darme una pelea Uno vs uno Por favor Si tienen Un Zed Una Akali Eh Un Yashuo Que son Campeones Asesinos Lo mejor Es intentar Evitar El uno vs uno Ya si nos tocó Pues Tenemos lógicamente Que pelear Pero Eh No nos tiremos Al suicidio Eso suicidio Lo que hizo Ahí Tristana Y me regaló Una easy kill Bueno A pesar de que Escogemos a A Bain O sea Si escogemos a Bain O cualquiera ADC Por lo general Eh La idea es No irnos solos O sea Sea cual Cual sea La ADC Eh La idea es No irnos solos Y Si no tenemos Wards No hagamos Esto Que hizo B O sea Muy sencillo Esa kill Que se acabó De llevar El equipo enemigo B Eh Por el hambre De una kill Se lanza con todo Y Aparte de que La Bain Ya estaba Fedeando Ya se estaba Yendo sola Nuestra amiga Bill Estaba colaborando Con O sea Con esas Esas entradas Fails O sea Por favor Fijémonos También del tiempo Del dragón Regalan esas dos kills Y regalan Un dragón Más O sea Por favor Aquí no querían Tomar objetivos La Bain No estaba Colaborando Y la partida Estaba muy complicada A pesar de que Garen y yo Que éramos el top Y el mid Íbamos bien O sea Relativamente Íbamos muy bien Entonces Pero El resto del equipo No estaba colaborando No estaba colaborando Para nada Bueno Aquí tenemos Otra Teamfight Una Teamfight Muy peculiar Donde Si observan El mapa La Bain Está por allá Muy 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 Lejos Efectivamente Intento Hacerle focus A la CIR Les sacaba Muchísimo Les sacaba Muchísimo Posiblemente También lo podía Matar Pero Era demasiado Demasiado Complicado Aquí Como pueden observar A pesar de que La Bain No pudo participar En la Teamfight Ya estaba muy lejos Apenas llegó Ya no tenía vida ¿Por qué? Pues porque Bain es un campeón Demasiado Complejo Y apenas Digamos Con una Tizana Que tiene tanto rango Con un focus De un Nautilus Con una Chivana Que se te echa Encima Es muy 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 complicado Por lo menos Con el Lucian Tenemos un dash Y podemos utilizar La R Incluso un Grapes Con un Grapes Podemos causar Muchísimo daño Antes de tener que Retirarnos Entonces por eso Es que yo critico Tanto A los que juegan A los que juegan Bain Incluso es Muchísimo Muchísimo Más útil Kalista Kalista también Es un campeón Muy 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 complicado Pero si tenemos Una excelente movilidad Si la sabemos jugar Muy bien Vamos a estar En la Teamfight Vamos a estar En la Teamfight Pero nos vamos a ir Estando Kiteando Pero esa es La complejidad Que tiene Nuestro amigo Kalista Es el kiteo Que se supone Que también Deberíamos tener Con Bain Pero este Con Bain Es muchísimo Muchísimo Más complicado O sea No sé Cuáles Las ganas De utilizar A Bain No sé La verdad No sé Cuando hay Campeones Muchísimo Muchísimo Más útiles Acapa Acapa Bueno aquí como pueden observar Mataron a Nautilus Después de una super persecución O sea no sé para qué se ponen a perseguir A Nautilus hasta el infinito Cuando el objetivo Claramente Está en matar a la Tristana O el Azir aquí un excelente Grab por parte del Brits Clan salvando a la Tristana Y efectivamente Voy a morir gracias Al equipo Noob Entonces fue una kill de un Nautilus Que estaba solo Por 3 kills Para el enemigo cuando íbamos perdiendo Que lo que tenemos que hacer En ese caso es defender Tenemos que defender Nuevamente La vi buscando Kills fuera de torre Ya que tenemos Que defender la torre No importa Bueno no importa si nos matan O sea nos hacen dive Y morimos dentro de torre Pero lo que tenemos que hacer En ese caso Es defender La torre Bueno una de las opciones que tenemos Cuando vamos perdiendo Lo que tenemos que hacer Es hacer un Un varón Muy muy rápidamente Efectivamente O lógicamente Necesitaríamos Un ping war Como mínimo Para hacerlo Más rápido Aquí no la oportunidad Ya que estaban Backeando Algunos de ellos Pero es lo que me refiero Con respecto a la vain Si ustedes observan El mapa La vain Aquí básicamente No participó Pero es que ya no tenía vida No tenía vida Debido al corto rango Vean Ahí la vemos en acción Acaba de entrar Y ya no tiene vida O sea cuando estaba llena Hace un momento Debido al corto rango Que tiene O sea es un campeón Muy complicado de utilizar Que es lo que quiero Que por lo menos Mis suscriptores O los que me ven Sepan que Van a ampliar Sus posibilidades De ventaja En solo queue Estoy hablando de solo queue Si no utilizan A vain ¿Vale? Si no la utilizan Puede que digan Que son los mejores Que son los mejores Perdón Que son mains Que no se que Pero al final Les digo Van a reducir muchísimo Las probabilidades De ganar Yo que soy muy Pues me considero Que soy buena de C Cuando me sale Una vain enemiga Básicamente Que me alegro Me alegro mucho Porque Por lo general Mis campeones De ADC Son de muchísimo rango O muchísimo daño Que van a ser muy fácil De explotar A la vain Ya si el equipo enemigo Tiene un muy buen support Ya la cosa cambia Un poquito Y ya pues depende Del equipo Etcétera Etcétera Pero vamos a Pero me gusta Me gusta jugar Me gusta jugar Contra vain Porque tengo Por lo menos Muchísimas probabilidades De ganar la línea Y segundo Muchísimas probabilidades De ayudar A mi equipo Como ustedes pudieron observar En una jugada pasada Hice un Un recall O sea Gasté un flash Eso fue Un recall Sin embargo Sin embargo Esa partida Ya estábamos Pues se puede decir Que estresados Ya mucho flameo Mucha vaina Pero ese recall Que yo hice Me costó un flash Un flash Que podría ser Valioso A la hora de De una teamfight Para matar O a Zir O a Tristan Entonces mucho ojo Con esos recalls Es mejor Hacer un recall seguro Que De pronto morir O tirar una partida Que de pronto Digamos Hubiera estado Muy reñida Nos hubiera podido Hasta acostar El juego Bueno Aquí ya para culminar Básicamente Nos cogieron Fuera de base Ok Aquí lo que tenemos Que hacer nosotros Cuando vayamos Perdiendo En cualquier partida Es defender Ok No tenemos que Estar afuera No sé por qué Les gusta estar tan afuera Aquí me incluyo Yo también estaba afuera Ya la verdad Es que no le importaba Esta partida Estaba muy difícil Muy complicada Entonces Cuando vayamos Cuando estemos perdiendo Una partida Lo mejor que podemos hacer Es defender Quizás si nosotros Peleamos debajo De esas dos torres Ellos tengan que viviar Cometan un error Y los podamos exterminar Llevarnos un varón Incluso hasta tener Muchísima suerte De ganar la partida Aquí Yo quiero que por favor Se fijen El tiempo que va Y la build Que tiene La build Vale Yo creo que le voy a poner Aquí pausa Bueno Aquí ya le Aquí ustedes ya lo van a ver Con el zoom Quiero que vean Y analicen La build De V Díganme si no es una Porquería En el minuto O sea Al final de la partida Si nosotros nos vamos a armar Ginso Tiene que ser Al principio del juego Tiene que ser Al principio del juego Si estamos jugando Como junglas Si nosotros vamos perdiendo Como junglas Lo mejor que podemos hacer Es jugar Bueno Comprarnos ítems Defensivos Pero no Es O sea Esta build Que es O sea Creo que se llama El ítem Apariencia espiritual El que tiene Me disculparán Si me equivoco El de resistencia mágica Es que soy muy malo Con los ítems Los conozco todos Pero no me sé El nombre Que nos da Ese ítem Nos da Más regeneración O ganamos más vida Con las Si tenemos robo de vida O si tenemos Alguna Una pasiva Como la de boli O la de mundo Nos va a dar Muchísima más Regeneración de vida Para que nos sirve Con B O sea A menos de que tengamos Algún ítem De robo de vida Nos va a servir Ese ítem Pero O sea Esa build Esa build Es de Es de noob O sea Es alguien que no conoce El juego Desafortunadamente Es alguien que invité Por eso es que No me gusta mucho Invitar gente Que conozco Porque Pasa precisamente esto Queda uno un poco Molesto con esa persona Y prefiero que sea Un noob Que no conozca Pero que no sea De pronto un suscriptor O alguien que Que pues Que juegue conmigo Regularmente Pero para eso También están Hay guías Hay videos Y de pronto No encuentran Guías De cómo armarse Con ciertos ítem O sea Perdón De cómo armarse Algún campeón Pueden Hay muchísimas guías Hay muchísimos tutoriales Que en mi canal También los pueden encontrar ¿Vale? Hay algunas No están todos los campeones Lógicamente Hay algunas que están Hasta desactualizadas Pero Esto Esto Sinceramente Es muy 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 malo Que quiero que por favor Ustedes Aprendan Hay que armarse Hay que armarse Hay que saberse armar Porque si no Va a pasar esto Va a pasar esto Y quizás Quizás Hubiera podido mejorar Un poquito más La partida Con una bitanque En ese momento Bueno amigos Espero les haya gustado Esta sección Espero que les haya gustado Esta idea Si es así Les encargo Un like Para seguir montando Más partidas De De esta manera En la que ustedes Aprendan Y yo también Voy a Aprender Aprendiendo De mis errores Para ir mejorando El juego Que es lo que Queremos Es lo que Quiero hacer Con esta serie Si no están suscritos Por favor Suscríbanse Y recuerde Que llega Heroes of Storm Smite Y algunos otros juegos Al canal Para que estén Muy pendientes Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima